Hola, estoy en esta plaza que es... ...Geswitzer Schollplatz, que es en honor a los hermanos Scholl, en la Universidad de Múnich, y os voy a compartir una historia. Bueno, esto es la Universidad de Múnich, y aquí justo está uno de los tributos a uno de los mayores héroes de Alemania, que es una estudiante universitaria que decidió enfrentarse a los nazis, ideológicamente hablando, no empuñó las armas en ningún momento. Ella era Sophie Scholl. Sophie Scholl, como era estudiante católica, decidió hacer propaganda durante los años de la Segunda Guerra Mundial contra la ideología nazi. Ella, su hermano y bastantes profesores universitarios. Y crearon un movimiento llamado el de la Rosa Blanca. La Rosa Blanca, básicamente, lo que hacía era distribuir publicidad anti-nazi en la universidad. Cogían folletos, los imprimían de forma clandestina y luego los distribuían en la universidad. El problema era que los pillaran. La encontraron y ella repartía los folletos, los dejaba justo aquí, justo en las barandillas, y los universitarios, según sabían, pues los leían, ¿no? Pero le vieron distribuirlos, entonces ella, pues desde aquí los tiraba, pero finalmente, pues alguien cantó, alguien la descubrió. Y nada, pues tanto ella como su hermano, pues aquí mismo fueron, bueno, fueron arrestados, juzgados y finalmente los guillotinaron. Justo donde estoy, en la Universidad de Múnich, hay un tributo, que es lo que habéis estado viendo a lo largo del vídeo, ahí. Lo habéis visto a lo largo del vídeo es que, enfrente de la universidad, hay baldosas que no son baldosas como tal, sino son propaganda. Son propaganda, baldosas en forma de propaganda anti-nazi. Alemania reconoce a los hermanos Sol como héroes y en el Valhalla, o sea, tienen una especie de panteón de hombres ilustres y héroes nacionales que se llaman Valhalla. Pues ahí están escritos los nombres de su Fisol y su hermano y varios más que pertenecían a la Rosa Blanca y que luego, cuando los americanos llegaron aquí, sí, muchos de ellos dijeron, oye, yo participé en la Rosa Blanca. Y entonces gracias a eso se libraban de una posible purga anti-nazi. Gracias.